El Evangelio hoy nos narra un acontecimiento asombroso que se dio en la sinagoga de Cafarnaum, que era un poco, por así decirlo, en la sinagoga del pueblo, como si dijésemos en la parroquia del pueblo, que el Señor fue un sábado por la mañana allí a explicar la palabra y dice que todos le escuchaban asombrados porque explicaba la palabra con autoridad. Y en esto que aparece un tío, una persona, un señor, un joven, no sabemos, que estaba endemoniado y se puso a gritar, los demonios, distintas voces dentro de él, ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a matarnos? ¡Sabemos quién eres! Le dijeron. Los demonios reconocieron en Jesús al Hijo de Dios vivo, hecho hombre, al Mesías. Y entonces, mientras este acontecimiento se da allí, delante de todo el mundo, un estupor impresionante, el Señor se pone serio, se pone pie y le manda a callar. ¡Calla! Y mandó a esos demonios al infierno y liberó a aquel pobre hombre que estaba sometido por el demonio. Como tantas personas muchas veces que conocemos nosotros y que no sabemos muy bien qué les pasa y tiene influencias o demoníacas o cosas así. Y así se fue propagando la fama del Señor por toda Galilea, por su poder y por su palabra.